En mano de la sección de policía internacional de la PDI del Maule quedaron tres ciudadanos chilenos y una cuarta persona de nacionalidad venezolana, luego que todo el grupo fuera detenido por gendarmería de Argentina. Todo esto después que los primeros tres sujetos ayudaran al ciudadano extranjero a cruzar en forma ilegal el paso internacional pehuenche para acceder a territorio de Argentina. La información fue publicada por el sitio web Malargue Diario, que se publica en la provincia del mismo nombre en Argentina. Según esta nota, los hechos ocurrieron el 21 de junio pasado. La nota de prensa señala lo siguiente. La Dirección Nacional de Migraciones realizó la expulsión de un hombre de nacionalidad extranjera con el apoyo del personal del Escuadrón 29 Malargue de Gendarmería Nacional, quienes lo trasladaron hasta el límite y allí fue recibido por la PDI de Chile, indica. Al respecto de la Jefatura Regional de la PDI del Maule, se confirmó la información detallando que los tres chilenos quedaron en libertad por cuanto no lograron pasar a territorio argentino. Y respecto al sujeto venezolano, se estableció que no registra ingreso legal a Chile y por lo tanto se le denunció por egreso ilegal a la autoridad de la Delegación Presidencial Regional, quedando también en libertad. Gran preocupación existe en el gremio de los suplementeros de Talca, especialmente entre quienes tienen sus kioscos en la calle 1 Sur de Talca, por cuanto en apenas 21 días han sufrido cinco robos con fuerza en sus locales, arrojando pérdidas totales por sustracción de sus mercaderías y daños severos por la acción de delincuentes. Esta grave situación llevó a los dirigentes del sindicato número 2, Miguel y Oriana Cifuentes, a exigir en forma pública una respuesta de la autoridades policiales y comunales. De hecho, para este martes tienen programada una reunión con el alto mando de la tercera comisaría de carabineros de Talca, buscando justamente ser escuchados y que se adopten medidas especiales de seguridad. Hemos tomado conocimiento de los robos que han sufrido los suplementeros. Yo me reuniré durante esta semana con sus dirigentes de los sindicatos, aunque sabemos que esto está afectando principalmente a los locales del centro de Talca. Ya nos hemos acercado desde seguridad pública y estamos desarrollando un proyecto conjunto para instalar alarmas comunitarias, afirmó Juan Carlos Díaz. Creo que hay que reforzar la vigilancia y fiscalización y por ello nos reuniremos también con carabineros y los suplementeros para buscar una fórmula y una estrategia para mitigar estos delitos que los han afectado, sostuvo el jefe comunal. Tras el cumplimiento del plazo legal, el 6 de junio pasado el Servicio Electoral publicó el padrón electoral auditado con el listado de las personas habilitadas y no habilitadas para votar en el plebiscito constitucional que se llevará a cabo en septiembre próximo y donde el sufragio tiene carácter obligatorio. Tras ello, los electores podrían reclamar por haber sido inhabilitados. Denuncia que deben presentarse ante los tribunales electorales de cada región. En este caso, hasta el Tribunal Electoral Regional Ter del Maule llegaron nueve reclamos en plazo legal. A la fecha, todas se encuentran con sentencias, algunas ejecutariadas y otras todavía con plazo para apelar ante el Tribunal Calificador de Elecciones Tricel. El resultado es el siguiente. Cuatro fueron acogidas, tres rechazadas y en dos casos el Ter se declaró incompetente. Los dos casos corresponden a personas que tienen domicilio correspondiente a la provincia de Tierra del Fuego, en la región de Magallanes, por lo cual el Ter despachó las dos carpetas digitalizadas hasta su similar en la zona del país. Los casos rechazados corresponden a una mujer que reclamó porque en su inscripción su nombre aparece con un orden de los apellidos al similar, al que registra en su carnet de identidad. Añadiendo que está promoviendo su nuevo orden en esos apellidos ante el registro civil. El segundo a un sujeto que presenta una acusación de la Fiscalía de Talca y enfrentará en agosto un juicio oral donde arriesga pena aflictiva y el tercero a una mujer que realizó un cambio de domicilio electoral en el Cervel, pero después se arrepintió y no pudo anular el procedimiento.